Esto es una locura. Me estaré volviendo loca. Tal vez ahora sí perdí la cabeza. Necesito ayuda, pero todos están demasiado lejos. Estoy completamente sola. ¿Bien? Sabanas sucias. Parece una caja de Petri. La lavandería. Maldición, qué frío. ¿O soy yo? Será mejor que me acostumbre. No pienso volver a subir. Productos de lavandería. Fascinante. No está encendida. Mis habilidades técnicas no dejan de impresionarme. Debería funcionar ahora. Entonces, si ganas una partida, ganas una moneda de recompensa. Las monedas significan salir de aquí. Creo que no tengo opción. Lo siento, avioncito soviético rojo. Mi vida depende de hacerte pedazos. Sí. ¿Ves, Tara? Para ser pacifista soy bastante buena en la guerra. Dice fuera de servicio. Nada dura para siempre, compañero. Se atascó. Siempre son tonterías las que ponen trabas en el camino. Cerrada. Y ya sabes lo duras que suelen ser estas máquinas. Algo me dice que estos no son símbolos convencionales para una lavandería. Crystal estuvo aquí. No creo que termine muy bien si me pongo a hacer rodeos sobre una máquina en funcionamiento. No soy buena jinete. ¿Realmente intentan mantener este lugar limpio? Es hasta reconfortante. ¿Qué? No empieces a mirar esta cosa, Jade. Se pueden callar todos. Adiós. Gracias por ver el video. 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 No va a funcionar. La máquina ya está prendida. Hizo un sonido. Es buena señal. Esto no es normal para nada. ¿Un agujero al final de una lavadora? Igual no tengo otra manera de salir. No sé dónde estoy, pero estoy segura de que no debería haber esto. ¿Qué asuntos sucios están tratando de esconder aquí? No es mala idea. Sí, tenemos electricidad. Volvió. No te muevas. No te muevas. Está bien. Lo hiciste. Ok, camino despejado. ¿Hay algo que funcione por aquí? Oye, mira, necesito un par de fusibles. Queda un fusible más. Bien. Hora de hacer un poco de fuerza. ¿Qué es lo que haces? ¡Suscríbete! ¡Qué bueno! Esto puede servir. ¿Ves? Lo lograste. Ahora sal de aquí rápido. Tienes que alertar a la gente, a la policía, al ejército, a todo aquel que tenga un arma y esté en su sano juicio. Y tal vez escribir algo sobre esto si sobrevives. ¿Una habitación? Apesta como si no hubieran abierto una ventana en años. Las cuatro de la tarde y el cielo parece a punto de estallar. Espero no haberme perdido de nada bueno. Esto es surrealista. Parece un documento oficial. Esconda la cinta en un lugar seguro. Sí, pero... ¿en una caja de pizza? Ay, si esto es un sueño, que alguien me despierte ya, por favor. Ah, creo que este tipo es alérgico al agua. Hay dos opciones. O es un cínico total, o es un patriota de primera. Cartuchos. Faltan algunos. Probablemente coincidan con el arma que tenía el tipo de la recepción. Habla Wesley Argos, agente del Campo 2, código 658. Sí, tenemos un problema. ¡Ah, mierda! ¡Ahí está! La chica nueva, Jade Lacroix, se está apartando del camino. ¿Está lento de mí? No, no, está nerviosa. Parece como si escapara de algo. Ni siquiera una escritura reconocida. Pero no sé lo que le pasa. Ya pasó un mes desde que Crystal Huggins cruzó el umbral. ¡Y eso es demasiado tiempo! Tiene que llegar al final de la peregrinación. ¿Qué? Oye, oye. Me pagan por hacer un trabajo, que es garantizar que Lacroix llegue a su destino. ¿Qué quieres exactamente? ¿Otro desastre como en el 63? Sí, yo me voy a hacer cargo, pero voy a necesitar refuerzos. Envía a Taylor. Alguien tiene que estar ayudando a la chica. Solo estaba suspendido. Guau, una enorme piscina de bacterias. ¡Vamos! ¡Vamos! Un segundo, ¿qué pasa si llamo a la cabina telefónica? Sí, podría funcionar. También podría fallar, pero vamos, Che, hazlo. Un segundo, ¿qué pasa si llamo a la cabina telefónica? Sí, podría funcionar. También podría fallar, pero vamos, Che, hazlo. No puede ser verdad. Mi habitación, mis cosas. Me tuvo que haber filmado desnuda. ¿Qué diablos? Este tipo convirtió su habitación en un centro de vigilancia. Debe ser la habitación de Wesley, el tipo de la recepción. Ya vi este remolque antes. Debe ser del tipo que coloca los pósters de las personas desaparecidas, ya que es la única persona que vi por aquí. Horas de grabación. Todas las habitaciones. Deben ser todos los clientes del motel durante años. ¿Qué es este lugar? ¿El sueño de un pervertido? Estoy en graves problemas. El sueño de un pervertido. Un segundo, ¿qué pasa si llamo a la cabina telefónica? Sí, podría funcionar. También podría fallar, pero vamos, Che, hazlo. No voy a volver a bajar. Esto no puede ser real, Tara. Me recuerda a tus horripilantes titulares sensacionalistas. No tiene la cinta, no emite ningún sonido. ¿Qué pasa si llamo a la cabina telefónica? ¿Qué pasa si llamo a la cabina telefónica? ¿Me quiere a mí? No puede ser, ¿verdad? No, no puedo salir así como así. Piensa, Che. Tienes que encontrar una manera segura de salir de aquí. Piensa. Sí, bien, mira, ya está. Sí, bien. Sí, bien, mira. Sí, bien, mira. Sí, bien, mira. No tiene la cinta, pero igual parece que no funciona. Gracias por ver el video. Aquí vamos. La cinta secreta de la carta secreta en la misteriosa caja de pizza. Cambio a Wesley Argos, agente Campo 2. Habla Campo Central. El número de cabina seguro de esta semana es 512-399-899. Repito, 512-399-899. Lo llamaremos a las 4 de la tarde para su reporte semanal sobre Jade Lacroix. No falte. Parecen militares, pero militares perversos. ¿Me persigue mi propio país? ¿En mi propio país? ¿Qué hago? No. Rendirse no es una opción. No, Tara. Bueno, igual puedo usar esto para crear algo divertido. No sé quién está escribiendo esta loca historia, pero será mejor no morir en ella. Sí, eso es. Buen trabajo, jovencita. Lo logré. Sí, cayó en la trampa. Te atrapé, Wesley, o como sea que te llames. Me voy de este circo de locos. La recepción. No puedo quedarme aquí. Será mejor que me apure. ¿Es una foto mía? Individuo número 2410. Espera, ¿soy la 2410? ¿De qué mierda? ¿De qué mierda? ¿Dónde están todos los otros? Puertas, postigos y ventanas deben estar cerrados. En caso de fuertes vientos, preocupes. Es él. Él estaba colgando los pósters de la chica extraviada. Aquí no estás a salvo. Te van a hacer daño. Tienes que venir conmigo. Ven, Jade. Tenemos que largarnos de aquí ahora. Tengo cosas que contarte. Te necesito viva. Este tipo hablaba de que yo no era como los demás. Las cosas no están saliendo como esperaban. No van a dejarme ir. Tengo que encontrar a alguien cuerdo. Muévete, Jade. Muévete. Oye, para. No vas para ningún lado. ¿Te abriste? ¡Mierda! ¡No puedes irte! ¡No, no, no, no! ¡Esto no! ¡Jade! ¡Tienes que confiar en mí! ¡Por favor! No quiero morir. ¡Me largo de aquí ya! ¡Sigo viva! ¡Jade! ¿Estoy herida? Creo que no. Buen trabajo. Pero él, Dios santo, está herido. Estuvo cerca. Está bien, solo es un agujero, ¿verdad? Huggins, Gary Huggins, así me llamo. Yo soy el que te llamó por teléfono. No tenemos mucho tiempo. Estás haciendo un buen trabajo. Te les estás resistiendo. Eso los enloquece. No están acostumbrados. Los perdimos por un momento, pero no te dejarán ir. Escucha, esto, todo esto, es una historia muy antigua que nadie quiere contar. El motel, esta base militar en el desierto. Los experimentos que hicieron en los años 60. Miles de personas que desaparecieron sin dejar rastro. Todo está conectado. Antes pensaba que el ejército estaba metido en esto. Pero no, es mucho más antiguo. Las personas que entran al desierto no vuelven a salir. Es una especie de peregrinación, pero sin boleto de regreso. ¿Crees que al gobierno le interesa parar esto? Solo se quedan mirando. Se aseguran de que las cosas salgan como quieren. Ese es el trabajo de Wesley. Ese maldito. No. 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 No.